Hola a todos, en este vídeo tan solo presentaros un pequeño adaptador casero realizado con material de reciclaje que nos puede ser de utilidad cuando tengamos que realizar mediciones en las tomas de enchufe muchas veces cuando tenemos que realizar mediciones en las tomas de enchufe llegar a encontrar la conexión adecuada pues es un tanto complejo nos cuesta llegar a encontrar los pines adecuados si tenemos que medir la toma de tierra pues muchas veces nos faltan manos, etc. y encontrar el punto adecuado pues ya digo es un tanto complicado algunas veces este enchufe está más o menos en buen estado por lo tanto casi a la primera se encuentra el voltaje en el mismo pero ya digo en otros a veces cuesta bastante pues nada, una cosa que puede ser interesante si tenemos material de reciclaje es con un bolígrafo que tengamos viejo como ha sido este caso, he utilizado el pin de una toma de enchufe no os voy a explicar el paso a paso ya que en sí no tiene nada he sacado el pin de una clavija de enchufe al mismo le he soldado o le he atornillado, en este caso lo soldé para ocupar menos espacio un cable de aproximadamente unos 20 centímetros en el otro Stoimo tiene una regleta de conexión y todo el interior del bolígrafo está relleno de pegamento de dos componentes por lo tanto el mismo está completamente macizo con esto lo que tenemos es una punta de prueba estupenda para poder conectar en las tomas de enchufe vamos a ver cómo funcionaría pues sencillamente en una de las puntas del polímetro colocaremos una pinza de cocodrilo para que realice buen contacto que esta por ejemplo la pondremos al terminal de toma de tierra y en la otra punta pues sencillamente atornillamos nuestra regleta y tendremos la punta de prueba para poder realizar cómodamente las comprobaciones ya lo tenemos a punto pues nada, tan sencillo como introducir en uno de los pines y tenemos el voltaje de red ya veis que tenemos una conexión perfecta una conexión que no se cae que nos da seguridad y que nos permite poder realizar las mediciones de los dos terminales del enchufe comparado con la toma de tierra este sería la fase y este otro que tenemos aquí que no mide voltaje sería el neutro ya si quisiéramos hacer dos puntas de prueba pues es tan sencillo como hacer dos terminales necesitaremos dos bolígrafos viejos pues nada, espero que la pequeña idea tampoco nos aporte gran cosa pero bueno, a alguien le pueda ser interesante le pueda ser de ayuda un saludo y que siga visitando los vídeos repara tú mismo